Ok, joven, entonces vamos a ver este temita que había quedado pendiente de esta semana. Vamos a hablar de la hematopoiesis. Látima que hubo como un desorden ahí porque realmente el orden era sangre, hematopoiesis, órganos linfoides. Entonces ahí no sé, por caso un cambio que me combino, por el final no tuve mayor ganancia de eso y pues quedó el asunto muy en desorden. Pero bueno, creo que no tiene mayor consecuencia ese asunto. Bien, con toda una médula ósea, que es lo que tienes aquí a la derecha, tú vas a ver un montón de elementos que de hecho, pues, del punto de vista morfológico, a veces son difíciles de identificar. Y por eso es que hay que utilizar métodos tipo inmunistoquímica para ver exactamente qué elemento es el que tú estás tratando de estudiar. Ahora, te puedo decir que los elementos más grandes son este que está acá, este que está acá y este que está acá. Son los megacariositos, de acuerdo a la pregunta del quiz, los megacariositos son más grandes que los mieloblastos. Los megacariositos son anormalmente grandes, son enormes, son los precursores de las plaquetas. Y en el fondo hay cualquier cantidad de cosas, esencialmente precursores de la granulopoiesis, o sea, de la célula granulocípica y precursores eritroides. Exactamente cuál es cuál, pues, yo te puedo adelantar aquí que los que tienen un núcleo extremadamente vasofílico, prácticamente negro, eso es estos precursores eritroides en fase de normoblasto. Ahorita vamos a verlo con más detalle cómo se ve él. Y los que tienen un cromatina más, un poquito más abierta, son precursores mieloides. Exactamente en qué fase están los precursores mieloides, esta sí te la voy a deber, porque eso requiere, pues, un análisis morfológico, que, pues, eso es más fácil verlo en, cuando es líquido, cuando es frotis, y eso sí requiere, pues, aceite de inmersión. Entonces, realmente, pues, esto, con histología no es suficiente, hay que irnos a estudiar algo de inmunitoquímica y también estudios que apoyen esto, ¿no? Entonces, pues, eso es para nomás una introducción pequeña, para que tú hagas lo, es como una ensalada, es súper heterogéneo, el tema este de la médula ósea, es un tema difícil, yo considero que la hematopatología es el área más difícil de la patología, ahí se habla, bueno, con los tejidos blandos, son áreas bien complicadas. Todo esto está dentro de tu hueso, o sea, todos tus huesos están, en la parte más interna, llenas de médula ósea, lo que coloquialmente le llaman tuétanos y ciertos salvajes se comen, esto, eso está lleno de todos estos precursores de tus distintos tipos de líneas. Entonces, tú conoces tu curso de embriología, esa hematopoiesis en un principio fue en el hígado, en el vaso, y ya cuando naces, casi en el tercer trimestre, o cuando estás cerca de nacer, el hueso y la médula ósea son los que adoptan esa función. Bien, viene aquí un hueso largo, es un esquema, no, lógicamente es un dibujo, y es que en el hueso largo está la médula ósea, bone marrow, y de la bone marrow se derivan todos los precursores de tu hematopoiesis, precursores mieloides, precursores linfoides, precursores mieloides incluyen precursores de plaqueta, que son los megas cariositos, los precursores eritroides, y también todos los precursores de la serie esta granulocítica. Todos esos precursores nosotros los encontramos en nuestra médula ósea. Bien, ya hemos definido así de forma general, de forma amplia, que es una célula madre. Recuerden que tenemos células madres que constantemente están renovando ciertos tipos de tejidos, llámense tejidos de alta tasa de renovación, como los epitelios. En este caso, las células hematopoieticas también tienen una alta tasa de renovación, y son divisiones asimétricas. ¿Por qué? Porque el precursor se divide en una célula que va a madurar, y otra que va a permanecer siendo precursora. O sea, una división asimétrica. Esos precursores nosotros los podemos identificar por medio de anticuerpos fluorescentes. Esos se captan por medio de citometría de flujo. O sea, la citometría de flujo detecta anticuerpos, pero más que todo en fluidos, sangre periférica, o también lo hacen eso en los aspirados de médula ósea. Entonces, cuando tú quieres ver una leucemia, por ejemplo, y ver el fenotipo, como la leucemia está diseminada en la sangre periférica, ahí te va a ser más útil la flow cytometría, la citometría de flujo. Y también, pues, es útil esto, este estudio de estas células madres de la médula ósea, sobre todo en la metopoyesis, para ver esto, por medio de los cultivos celulares, el tema este de los factores de crecimiento. Sobre todo, como cuando les hablaba yo en algún momento del partido, de esta, de la eritropoyetina. Entonces, descubrió así, en cultivos celulares, que esto son de las células progenitoras de la médula ósea. Bien, entonces, hay un progenitor común, que es esta célula hematopoyética pluripotencial, que de ella, entonces, se derivan las dos grandes líneas, o las dos grandes familias. Estas son la línea mieloide y la línea linfoide, que no la confundan porque son dos líneas distintas, con distintas funciones. Hasta aquí puedes hacer el enlace con la clase de los órganos linfoides y la sistema inmune, que prácticamente todos los órganos especializados ahí son de derivación linfoide. Bien. Sabemos que, entonces, que en base a lo que nuestro cuerpo requiera, tenemos precursores en la médula ósea, que, entonces, pueden proliferar en base a ciertos estímulos. Estos estímulos son, entonces, los factores de crecimiento que yo te mencioné anteriormente. Hay muchos, hay factores de crecimiento estimulador de colonia, granulocitos, pero el que es un nombre muy largo, por eso que no me gusta decirlo, pero realmente uno que aplica para hacerlo de un modo así bien académico, bien docente, es la eritropoyetina. O sea, por alguna razón tú pierdes sangre. Vamos a decir que es un sangrado crónico. Vamos a decir que tú pierdes sangre porque, a ver, qué sé yo, quiero un ejemplo bueno. Bueno, pues está bien. Un paciente que tiene una úlcera gástrica, una úlcera gástrica que sangra, sangra, como si fuera gotita, 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 gotita. La persona puede perder no sangre crónicamente, o sea, no es un sangrado sea abrupto, agudo, severo, que le pone en peligro la vida, pero sí pierde sangre. Entonces, esa pérdida de sangre va a estimular a que su riñón produzca eritropoyetina, y esa eritropoyetina, a su vez, va a estimular a que la médula ósea, esto estimule a que los precursores eritroides se dividan, proliferen y produzcan más eritrocitos, con la intención, pues, de que yo reemplace los eritrocitos que estoy perdiendo por el sangrado. Más o menos así funciona. También puede aplicar otro ejemplo, por ejemplo, un paciente con una neumonía, está en guerra, porque hay bacterias. Ese paciente tiene que reclutar entonces a sus soldados. ¿Cuáles son los soldados? Los neutrófilos. ¿Cómo hace que aparezcan muchos neutrófilos? Bueno, estimulándolos por medio de sus respectivos factores de colonia, de granulocitos, y por eso es que tú ves en el hemograma de ese paciente que los leucocitos están volando a punta de los neutrófilos altísimos, propio de este tipo de estimulación. Entonces, pues, para que tú veas que esto es bien dinámico, tus cuentas se van alterando dependiendo de tus requerimientos en determinado momento. Bien, los progenitores, como yo creo que ya les he mencionado anteriormente, de la médula ósea, de la hematopoiesia en general, se llaman blastos. Bien, los blastos son importantes y son normales dentro de la médula ósea. ¿Ok? Porque en la médula ósea es que están los precursores. El problema es cuando tú comienzas a ver blastos en la sangre periférica. Eso ya es anormal. ¿Vos sabés por qué? Porque el blasto, todas estas células aquí que están bien brutos son blastos, las que están acá arriba, que por medio de diferentes estimulaciones, dependiendo de lo que se requiera, poco a poco se van diferenciando en sus respectivas formas maduras, lo que así corresponde con su respectiva línea. Bien, en términos generales, los blastos son bastante parecidos. Por ejemplo, el linfoblasto, el mieloblasto, el monoblasto, el eritroblasto, en términos generales son bastante parecidos. Tendrán algunas diferencias sutiles, eso es cierto, pero en términos generales se parecen bastante. Por eso es que tú vas a estudiar una leucemia, tú ves frota y sangre periférica, y tú ves que tiene blastos, 20% puede decirle esto, leucemia, realmente pues tiene que poner un apellido a eso, si es mielodile, si es linfoide, si es monocítica, monoblástica, no sé, hay tantas. Realmente pues, por una simple morfología, eso ya no se hace, lo que hay es que caracterizar eso fenotípicamente, en base a los distintos tipos de sedes, que yo te enseñé la última vez. La última vez tenía los sedes básicos, pero hay muchísimos tipos de sedes, que son, no exclusivos, porque realmente no son exclusivos, son característicos de cada tipo de blastos, entonces esos blastos, tú los vas a caracterizar en base a esos sedes, y vas a ver qué es lo que predomina, y en base a eso le puedes poner un título a tu leucemia, le puedes poner un título y un apellido, entonces para eso es importante conocer cómo maduran esos blastos, de dónde vienen y hacia dónde van. ¿Por qué? Porque no lo vimos decir una leucemia mieloide aguda, es una leucemia infoblástica aguda. Ambas son leucemias, ambos son cánceres, estamos de acuerdo hasta ahí, pero en ambos el pronóstico y el tratamiento del paciente va a ser distinto. Entonces, pues si yo logro que tú entiendas que cáncer no es una enfermedad como tal, con este curso, pues supongo que algo se hizo, supongo que algo se hizo. Bien, ya hablamos entonces que hay distintos tipos de factores estimuladores de colonia, que hacen que de un blasto, entonces pues surjan sus formas maduras, el clásico ejemplo, o el más fácil de explicar, es con el riñón, cuando yo pierdo sangre, mi capacidad de transportar oxígeno disminuye, por eso eventualmente yo voy a estar hipóxico, entre más sangre pierda, más hipóxico voy a estar, esa hipoxia estimula a que el riñón se crete eritropoyetina, EPO más corto, esa eritropoyetina va entonces a la médula ósea, y estimula la diferenciación de los blastos eritroides hacia las formas maduras, y así se compensa entonces pues el tema este de la pérdida de sangre. Esto es un tema como tu sistema de retroalimentación, una vez que entonces mis blastos, una vez que mis eritrocitos han entonces corregido la hipoxia, se detiene aquí la eritropoyetina, y ya, todo se resolvió, teóricamente todo se resolvió. Claro, lo que tenemos que ver es entonces que estas cosas son las hipoxias, pero bueno, eso no, eso usted lo ve después, esto apenas son cosas básicas. Es que tienes un montón de factores estimulables de colonia, eritropoyetina, para los rojos, tromopoyetina, para los megacario blastos y compañía, el factor estimulable de colonia, para los neutrófilos, el demonocito, eso lo conocimos cuando creo que hablamos de los, estos, los osteoclastos, es la interleucina 1, que estimula entonces a leucocitos, y eso es un pro, ese es un proinflamatorio, tienes la interleucina 5, que promueve la diferenciación de eosinófilos, trata de aprenderte este, esto lo vas a ver con más calma cuando hables del asma, y de los eosinófilos, hay mucha interleucina 5 ahí involucrada. Bien, bueno, la médula ósea como tal entonces, normalmente pues, nuestra médula ósea, es el sitio donde se producen, los elementos de la sangre, o sea, donde se da la hematopoyesis, cuando nosotros nacemos, esencialmente nuestra médula ósea, es roja, porque está llena de elementos, de la hematopoyesis, elementos eritróides, elementos, mieloides, elementos de, negocariocitos, todo, está full. A medida que vamos creciendo, nuestra médula ósea se va llenando de grasa, eso es perfectamente normal. Un cálculo para esto, que no es un cálculo de que 100% exacto, pero pues, más o menos te da una edad aproximada, perdón, te da una hematopoyesis aproximada, de acuerdo a la edad, es 100 menos tu edad. Bueno, yo tengo, ponte que esto es 100% de celularidad, 100% de hematopoyesis, y con el tema de la grasa, va bajando el porcentaje, entonces, tu 100 menos la edad, debe ser mi celularidad. Yo tengo 33 años, 100 menos 33, creo que es 67, entonces, para redondearlo es 70, mi celularidad debe ser 70%, más o menos, en un aproximado. ¿Por qué es importante eso? Porque ponte que yo tengo una enfermedad hematológica, que se está estudiando, y ponte que la médula ósea mía, me la van a hacer una biopsia, entonces hay que evaluar la celularidad, porque si yo tengo la médula ósea hipocelular, o hipercelular, eso es anormal, y nos puede ayudar a nosotros, a llegar a un diagnóstico. Entonces, por eso es importante conocer, cuánto es la celularidad, ajustada de acorde a la edad. Por ejemplo, ustedes que tienen una edad promedio de 20 años, más o menos, así en términos generales, su celularidad debe estar en un 80%, o sea, si es menos la edad, te da un cálculo, pues esto aproximado. Bien. La médula ósea, al ser un sitio de alto recambio, de células, fluidos, de todo, va a tener un tejido conectivo, de tipo reticular, que le da soporte. Y los capilares aquí, van a ser los que permiten, el mayor tipo de intercambio, o sea, los capilares de tipo sinusoidal, o capilares de continuos, que ya usted conoce, pues, bastante bien. O sea, aquí tú encuentras, te digo, ¿no? Dime aquí, ¿qué es qué? La respuesta es, no lo sabemos, sabemos que hay mucha celularidad, porque eso es propio de la médula ósea, y ves que hay grasa, ¿no? Ese tejido adiposo es propio de esa médula ósea, o sea, que hay médula ósea roja, y médula ósea amarilla. Entonces, ves que hay hueso, ¿no? Se llama hueso trabecular aquí, porque son motravéculas que penetran en, dentro del tejido hematopoietico. Todos esos elementos histológicos que hemos conocido hasta el momento, son propios, pues, de esta médula ósea. Como dice aquí, no puede que, en ausencia de que el vaso no lo haga, puede que la médula ósea adopte este fenómeno de reemplazar el hidrocitos que están envejecidos. Pues, repito, eso lo puede hacer la médula ósea, pero si el vaso es sano, realmente la función esta va a ser adquirida por el vaso. Normalmente te doy una imagen, nada más que como es un vento, es para que tú veas este aquí, ese. Ese es un capilar sinusoidal. Y ves aquí que hay muchas células. Mira, con todas las que son bien, bien negritas, que el núcleo es bien, 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 bien vasofílico. Todavía más vasofílico que un linfocito. Prácticamente negrito. Por lo general, esos son los precursores eritroides. Por lo general. Bien. Y acá en este esquema, ve la traícula de hueso, algo de osteoplasto. Es aquí los megacarocitos que son grandototes. Y es para que veas como encuentras aquí megacarocitos. Encuentras eritrocitos maduros yendo a la circulación. Encuentras leucocitos. Todo eso nosotros lo encontramos dentro de nuestras médulas óseas. Bien. Vamos a hablar entonces del eritrocito como tal. Desde que él es un precursor, hasta las formas maduras que nosotros pues ya conocemos. Ya conoces el clásico eritrocito maduro. Es una célula, es como el ejemplo más fácil de explicar de una célula que ha sufrido maduración terminal. Tanto así que pierde núcleo, pierde los organelos, y lo que tiene dentro de ella es pura hemoglobina. Eso es parte de su adaptación. O sea, quiere decir que esta célula está diferenciándose adecuadamente. Recuerda que el eritrocito va a crecer bajo la estimulación de la eritropoietina que produce nuestro riñón. Entonces, alguna vez en la vida, él fue un proeritroblasto. O sea, ese es el nombre del blasto eritroide inicial. Proeritroblasto. Y con un montón de divisiones, entonces, bueno, un montón, no, con varias, él termina un eritrocito. Vamos ahí viendo cada uno entonces de estos pasos hasta que nosotros tenemos un eritrocito maduro. Y el primero que vamos a ver es el proeritroblasto. Una forma útil de abordar esto es con los tamaños. Los tamaños te indican a ti cómo identificar estas células. Tamaños, características nucleares, y características del citoplasmo. Dieciocho micras es bastante grande, ¿ok? Este es el proeritroblasto, o a veces también lo encontrarás como pronormoblasto. Es una célula enorme, ¿ok? Es que el núcleo también es grandotote. Suele tener nucleolo, y ves que tiene como un espacio clarito perinuclear. Eso se llama aloperinuclear. El citoplasma es vasofílico, y a veces puede tener estas orejitas que parece como un Mickey Mouse, más o menos. No puede tener, a veces puede que sí, puede que no. Teóricamente, esas son estas características propias de un proeritroblasto. Eritroblasto. Luego, él madura, y pasa a la siguiente fase, como si fuera un Pokémon, evoluciona. Entonces, él va a evolucionar hacia un eritroblasto vasofílico. Este es un poquito más chiquito, mide hasta 17 micras, un poquito, ¿no? Y como bien dice el título de él, su apellido, mejor dicho, vasofílico. Tú ves que prácticamente el citoplasma es azul, anormalmente vasofílico. ¿Por qué? Porque el citoplasma está lleno de ribosomas necesarios para la síntesis eventual de la hemoglobina. Del núcleo no hay mucho que decir, solamente que según el libro no debemos encontrar nucleolo. La siguiente evolución es el eritroblasto policromatofílico. Mira, este es muy similar al anterior, solamente que el citoplasma ahora es gris. Eso es característico de él. El citoplasma es gris. ¿Por qué? Porque el citoplasma que antes era vasofílico, o sea, bien morado, se une con la hemoglobina que es roja, y bueno, no hay más que tener que creer, ¿no? Une el morado con el rojo, el morado de los ribosomas con el rojo de la hemoglobina, que se está sintetizando, y esa combinación era gris. Bueno, no me quiere creer, no me creas, pero bueno, la cosa es así, ¿ok? ¿Quiere decir por qué? Porque en este policromatofílico ya comienza a haber hemoglobina, ¿ok? Para contrastes, el citoplasma de este que está totalmente azul, bien oscuro, está bonito por cierto, y este que sí es gris, porque repito, tienes hemoglobina. Entonces, en el examen, ¿en qué etapa de la eritropoiesis comenzamos a ver, o comienza la síntesis de hemoglobina? La respuesta sería aquí, en la etapa del eritroblasto policromatofílico. Bien, normalmente el núcleo no hay mucho que decir, como dice aquí, no hay núcleolo. Bien, y luego viene la otra fase, que es la que nosotros identificamos en la médula ósea, que es el eritroblasto ortocromatofílico, o también es un nombre más, que más me gusta porque es más cortito, el normoblasto. Bien, ves que tienes aquí un normoblasto, y en el fondo tienes eritrocitos maduros. Ves que el citoplasma de él, es el mismo color que el citoplasma del eritrocito. Quiere decir que realmente ya él tiene su montón de hemoglobina en su citoplasma, ¿ok? Por eso es que el citoplasma ya es un citoplasma propio de un eritrocito como tal, como el que ya conocemos. Lo que sí es más llamativo de él es que es más chiquito, ¿ok? Ves 12 micras, y ves que el núcleo es más pequeñito, pues es un núcleo bien, 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 bien vasofílico. O sea, esa es la característica principal del normoblasto. Un núcleo intensamente vasofílico, tanto así que puede confundirte con el núcleo de un linfocito maduro. La diferencia es que este núcleo es mucho más vasofílico, y ves que el citoplasma del normoblasto es mucho más abundante en comparación con el clásico, pues, linfocito. Con esos crítulos morfológicos debes poder definir o diferenciar uno del otro. Bien, y luego de eso recordemos que parte de la maduración requiere que eliminemos el núcleo, ¿no? Eso es lo que él está haciendo. Luego de la parte de reticulocito o de retis, una palabra más corta. El reti, miremos lo mismo con el crítomo maduro, 7,000, usted dice que hasta 10, es chiquitito ya, ¿no? Prácticamente aquí el núcleo ha sido eliminado, pero aún le quedan como ciertos remanentes de polirribosomas libres. Eso no lo va a poder ver por extinción de rutina, ya sea por HI o por HEMSA o RITE, lo que sea que tú utilices. Se da una tensión que se llama azul-cresil brillante, o también azul-etoloidina, esa tensión supra-vital le llaman, después lo buscas, tensión supra-vital. Para verlos, es que son un poquito más grandes que el eritroyito maduro estándar, y tienen entonces polirribosomas libres aún remanentes en su citoplasma. Bien, el reticulocito, tú lo puedes encontrar en sangre periférica hasta cierto porcentaje, creo que es 1%, como dice aquí, ¿no? Puede estar ahí. Cuando tú ves mucho reticulocito en sangre, quiere decir que el paciente está teniendo un sangrado agudo, ¿ok? O no quiere decir, te orienta a que el paciente está teniendo un sangrado agudo. ¿Por qué? Porque la medulosa está bombardeando tan rápido, precursores eritroides, quiere sacar tan rápido eritrocitos, que se le están saliendo sin querer queriendo, eritrocitos que aún no han terminado de madurar, y se les escapan sin querer queriendo estos reticulocitos a la sangre periférica. Por lo tanto, tú ves un porcentaje elevado de retis en sangre periférica. Cuando tú ves eso, quiere decir que la medula se está tratando de compensar. O sea, que la medula ósea está funcionando perfectamente bien. Quiere decir que el problema ocurre en otro lado, y que la función de la medula ósea, pues, es esto, compensar esas pérdidas de eritrocitos, ya te digo, por un sangrado agudo, qué sé yo, hay una hemólisis, una anemia falciforme, tantas razones para una pérdida de sangre aguda, pues, que pues, eso tú lo ves como detalle, pues, en otros cursos. Pero para que sepas que si hay mucho retis, quiere decir que la medula ósea está, esto, tratando de compensar. De hecho, lo contrario, cuando tú no ves retis, quiere decir que la medula ósea está blanca, está plana, está plain, está en blanco. Bien. Y ya pues, para qué hablar de él, tú conoces al rojo maduro, el eritrocito ya bien diferenciado, ya no tiene polirribosomas, y este es el que clásicamente vive 120 días en la sangre, ¿no? Clásicamente después es eliminado en los cordones de Bill Roth. Bien. Voy a recapitular. Pero eritroblasto, ves que es grandotote, enorme, ¿ok? Este es el eritroblasto vasofílico, ¿ok? Ves que el núcleo es enorme, pero lo que es más llamativo de él es que el citoplasma prácticamente es azul, así como un color, llaman eso índigo, un color bien, bien bonito. Mira, el linfocito este es para que tú veas el tamaño de esto, estos blastos son grandísimos. Ahora, yo te preguntaré a ti que vamos a decir, tratando de hacer así este jueguito, así como morfología. Este y este. Te metes la mano en el fuego por diferenciarlos, pues yo no lo haría, son muy parecidos. Recordemos que los blastos son parecidos en sangre periférica, por eso es que aquí toca hacer la fenotificación con esto, la flow cytometry, la cytometry del flujo. Y tienes aquí un orto cromatofílico, para el normoblasto, ves que el núcleo es bien negrito, bueno, tiste que es un polo cromatofílico tardío, esto prácticamente se está convirtiendo en este que está acá, o de orto cromatofílico, un normoblasto. Es que el núcleo es casi negrito, este ya está más madurito, el núcleo es casi negrito, entonces este, repito, el normoblasto, es el que tú sueles ubicar cuando tú evalúas el componente de eritropoiesis en una biose en medio de la osis. Y acá los retis, con una tensión esta de brillante, que es crecil blue, azul crecil brillante, que demuestra los polirrosomas libres, y el RNA ese que aún está remanente en el citoplasma de ellos. Bien, entonces definimos entonces al eritrocito, vamos a ver entonces la maduración del granulocito, denme dos minutos y ya ha sido. Gracias. 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 Bien, sigamos, entonces vamos entonces a ver este tema de el granulocito. Entonces, ustedes el granulocito hay bastante, sabes que está el neutrófilo, el vasófilo y el eosinófilo, como el neutrófilo es por lejos el más común y el más abundante, vamos a enfocarnos aquí, es en la maduración del neutrófilo. Entonces, recordemos en la clase de la sangre que los granulocitos reciben su nombre porque tienen gránulos azurofílicos y gránulos específicos. Entonces, en términos generales, los gránulos azurofílicos son parecidos o similares en los tres grandes tipos de granulocíticos. Y ahora sí, los granulocitos específicos, como dice la palabra, son específicos, sí van a ser distintos entre estos. Entonces vamos a ver que hay varias etapas, ¿no? Mieloblasto, promielocito, mielocito y metamielocito. Vamos a ir viendo cada uno de esos distintos tipos de estadios de maduración. Bien, el primero va a ser el mieloblasto. Vas a ver que le mide hasta 20 micras y de nuevo, una célula grande, que te pongo un proritroblasto a lo de ella, pues uno pudiera decir a mí, bueno, me parece que es uno o es el otro en base a esto y esto, pero yo creo que matricularte así con seguridad y decir, ah, esto es una leucemia mieloide aguda por esto, esto y lo otro, pues bueno, estadísticamente es más común, pero pues si lo puedes fenotipificar, sería lo ideal. Repito, los blastos son bien parecidos unos entre sí. Entonces, vamos a ver con la célula grandotota, lo puedes correlacionar con el tamaño de un elitrocito, se cae en fácil aquí tres, tres y medio, quizás cuatro elitrocitos dentro de él, no tiene ese espacio de halo perinuclear, y lo que sí vamos a ver en el mieloblasto son los, bastones de agua, ahorita te lo voy a enseñar, creo que aquí, bien, ve este palito que estoy enseñando yo con la flechita, este que está acá, y este que está acá, bien, ¿qué resulta? Recuerda que son granulocitos, por lo tanto tienen mucho gránulo azurofílico en esta etapa, en su citoplasma, tanto gránulo azurofílico que el gránulo azurofílico se fusiona, y forma estas estructuras, estos palitos bien bonitos en el citoplasma, que a eso le suelen llamar los bastones de hour, o los hour rods en inglés, entonces, cuando tú ves hour rods, tú dirás, chuzo, eso es cuestión de diferenciación mieloide, por lo tanto, el hour rod, es una característica que orienta hacia una leucemia, perdón, hacia un blaster tipo mieloide, en el contexto adecuado, ahora sí, a una leucemia tipo mieloide, te voy a tomar un caso clínico, con una historia ficticia inventada de mi creatividad, y te digo que lo que tú encuentras son blastos con bastones de hour, entonces, cuando tú escuchas la palabra bastones de hour, eso te orienta a ti, a que lo que tú estás estudiando, es posiblemente algo de tipo mieloide, la siguiente evolución de este va a ser el promielocito, ¿ok? es una célula curiosamente más grande que el mieloblasto, es enorme el promielocito, y mira, lo que se caracteriza con él es que está lleno, 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 lleno de gránulos el citoplasma, tiene muchísimos gránulos el promielocito, o sea, es anormal la cantidad de gránulos que tiene, esos gránulos están llenos de sobre todo enzimas tipo mieloperoxidasa, que es enorme, entonces, hasta la fase del promielocito, entonces, este es común para los tres tipos de granulocito, es común para los neutrófilos, para los eosinófilos, y para el vasófilo, a partir de aquí se sintetiza los gránulos específicos, y entonces, pues, cada respectiva línea va a tener su correspondiente divergencia, pero hasta aquí, pues, esto, son comunes, entonces, mira lo que está acá, ¿no? Tienes estas células, esto es una cosa para apuntar, ya que yo les doy a ustedes tareas, voy a apuntarlas en tiempo real, es una tarea clásica que siempre pregunto, pero bueno, esto, igual, estudiatela, nunca está de más estudiar, tal cosa como demasiado conocimiento no existe, eso no existe, no existe un límite para el conocimiento, el conocimiento, pues, es abundante, es infinito, y, qué mejor placer que aprender más, 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 y cada vez más, lo máximo, bien, pues, esa célula que está ahí tiene un nombre, ¿no? Es un promelocito, está bien, pero tiene un nombre especial, entonces, cómo se llama esa célula, y en qué tipo de leucemia es abundante, o sea, ¿qué estás viendo ahí? Yo ahí lo que estoy viendo es una célula que está llena de bastones de agua, o sea, un montón, o sea, tiene demasiados bastones de agua, entonces, eso no es normal, solo tiene un nombre, y pertenece a un tipo de leucemia, investigatela, ¿por qué? Porque esa es una leucemia que es agresiva, es fatal, si no se trata a tiempo, pero, si se trata a tiempo, tiene un pronóstico relativamente, pues, favorable, relativamente favorable, de ahí nace la importancia de hacer estos diagnósticos adecuadamente, bien, la siguiente etapa es el mielocito, ¿no? Es un poquito más chiquitito, morfológicamente, pues, este es un poquito difícil de distinguir, porque no dice mucho, lo que sí tiene es, como dice aquí en andranjadito, comienzan a aparecer los gránulos específicos, eso es lo que lo va a caracterizar a él, que aquí en la etapa de mielocito, sí vamos a tener entonces ya, la presencia de gránulos azurofílicos, y de gránulos específicos, y el núcleo comienza así, ya a ponerse como una especie de mosquita, que comienza a inventarse el núcleo, entonces, aquí realmente lo que yo, de punto de vista teórico, me acuerdo de él, es que esto ya tiene gránulos azurofílicos, y gránulos específicos, pero reconocerlo como tal, pues, no es tan fácil, yo te estoy sincero, no es tan fácil reconocerlo como tal, bien, la siguiente etapa es el metano, el metamielocito, aquí como yo reconozco, porque el núcleo ahora sí parece como un riñoncito, que el núcleo sí está bien indentado, y nuevamente, ahora tenemos más gránulos, repito, tanto azurofílicos, como específicos, entonces, el que me enreda a mí, yo creo que más es este, el mielocito, y el metamielocito, son bastante parecidos, ellos dos, son muy similares, lo que sí me sirve a mí, es que el mielocito, el meta, perdón, tiene un núcleo un poquito más indentado, históricamente, pues va a tener mayor cantidad de gránulos en su citoplasma, y este creo que ya lo conoces, o lo has visto alguna vez, este es el clásico neutrófilo en banda, también le llaman neutrófilo en herradura, o también le llaman, pues, neutrófilo segmentado, hay muchos de decirle bandas, la banda, una banda, es más fácil de pronunciar, del punto de vista de adicción, prácticamente, él es igualito, a un neutrófilo maduro, en términos de gránulos, y en términos de tamaño, solo que lo diferencia, es que el núcleo, aún no se ha terminado, de segmentar adecuadamente, ¿te acuerdas? el clásico neutrófilo, con su núcleo, dividido en muchos lóbulos, tres a cuatro, máximo cinco, bueno, aún no ocurrió ese fenómeno, en el neutrófilo en banda, aún le falta madurar, ese fenómeno del núcleo, pero de ahí para atrás, el citoplasma del tamaño, es igualito, al neutrófilo maduro estándar, que tú, pues, ya debes conocer, hasta esta altura del partido, similar con el fenómeno del reticulocito, tú puedes encontrar, un aumento de bandas, en sangre periférica, eso ocurre, por ejemplo, cuando hay una infección, sobre todo bacteriana, un mejor ejemplo, lo pongo con una neumonía, tiene una neumonía, tu cuerpo está bajo ataque, una neumonía bacteriana, neumococo, que es el ejemplo más clásico, que se me ocurre, y tú tienes que reclutar soldados, para que luchen, contra ese neumococo, los soldados, ¿dónde salen? Los soldados salen, de la médula ósea, ¿ok? Tienes que reclutar, un montón, de soldados, para que luchen, contra esos neumococos, y entonces, el problema es que, cuando yo estoy liberando, neutrófilos, por cantidad, puede que se me cuelen, algunos neutrófilos, que no han terminado, de madurar, se me cuelan, formas en banda, ¿ok? Entonces, eso tú lo puedes ver, en un examen, de tipo hemograma, entonces, muchas formas en banda, quiere decir que el paciente, está activamente infectado, quiere decir que la médula ósea, está bombardeando, neutrófilos, por cantidad, y se me están colando, a la sangre periférica, formas que aún, no han terminado, de madurar, y bueno, ya conoce, el clásico, neutrófilo maduro, ¿ok? Con sus núcleos clásicos bilobulados, pues, la verdad es que no hay mucho que decir de él, porque pues ya lo hemos visto bastante bien, hasta este punto de el curso, bien, esta es una médula ósea, es para que tú veas, el compartimiento de la granulopoiesis, y de la eritropoiesis, ves que los precursores eritroides, por general, son los normoblastos, que se ven bien vasofílicos, bien negritos ellos, un núcleo, bien, una combatina bien condensada, mientras que los compartimientos de la granulopoiesis, lo que encuentras son células con mucho citoplasma, con granulitos, exactamente en qué estadio, pues, te digo que es difícil, eso es más, es mejor, es superior a hacer una fenotificación, que se apoye con la morfología, otra cosa que tú ves mucho en la médula ósea, es esto que está aquí, esto que está aquí, todas las flechas, son mitosis, recuerda que eso está proliferando activamente, por eso es que tú ves mucha mitosis en la médula ósea, propia una médula ósea, que está produciendo mucha célula, bien, este más o menos tiene aquí este esquema, que cómo vamos a identificar qué cosas que, bueno, se parecen, este que está aquí, MB, es el mieloblasto, grandotote, pero hay uno que es más grande que él, este que está acá, el que más grande es el promielocito, ok, después viene el meta, creo que un meta debería ser como este que está acá, metamielocito, perdón, mielocito, el meta debe ser este que está por acá, es que son muy parecidos, eso siempre me rega a mí, el metamielocito y el mielocito, a mí son muy parecidos, lo que lo diferencia es casi la mezquita que hay en el núcleo, este que está acá, que parece como un riñoncito, ya por acá, más o menos tiene esta forma, que parece una banda, un otro suelo en banda, y este que está aquí, este OE, esto es un normoblasto, o sea, es un eritroblasto, orto, cromato, o filico, después tú lees con calma de leyenda, te vas buscando los criterios morfológicos, y vas a ver que, pues, repito, la forma de identificarlo es con otra de tres cosas, primero el tamaño, segundo, característica del núcleo, y tercero, característica del citoplasma, con estas tres cosas, pues, tú debes tener, esto, algo de donde agarrarte, ¿no? Bien, recuerda por acá, tienes un precursor, esto general, que es el mieloblasto, y recuerda que hasta este punto, el miopromelocito es común, y ya después, a partir de la próxima fase del mielocito, ahí sí tienes entonces líneas específicas, dependiendo de qué granulocito en cuestión, tú estés estudiando. Bien, del agranulocito, pues, de la línea linfoida, no hay mucho que decir, porque esa la conocimos en los órganos linfoidas como tal, más hablamos aquí, y es sobre todo de el monocito. Bien, recordemos que los granulocitos son el linfocito maduro, y también el monocito, que recordemos que él es el más grande de los leucocitos de la sangre periférica, y también, recapitulemos que ellos son los que le llaman los característicos mononucleares, porque su núcleo suele ser único, en diferencia del granulocito, que su núcleo es polimorfonuclear. Bien, el monocito maduro, no maduro, porque todavía tiene que maduro más, viene un polimor que se llama el monoblasto. El monoblasto, tienes el problema, o tienes el deal, que el monoblasto es, como dice aquí, el rozadito, virtualmente idéntico a el mieloblasto. O sea, yo te pongo un monoblasto, y un mieloblasto al ladito, y tú me dices que, tú me dices, ah, este es monoblasto, este es mieloblasto, y tú decís, chuleta, pero un mentiroso, men, porque son igualitos, o sea, no, son blastos y punto. En el terreno de la morfología, es mentira que me vas a decir cuál es cuál. Entonces, esto sí requiere se someter el flujo para hacer el desempate, ¿ok? Eso es un, aquí este es un criterio importante, y esta diferenciación, que en el terreno de la morfología, el asunto, pues, se queda bastante cortito, ¿ok? Eventualmente, pues, el monoblasto va a diferenciarse aquí en esta celulita que se llama el promonocito. Nuevamente, las características son intermedias de una célula, pues, que es difícil de definir, repito, por morfología, creo que es más correcto utilizar un acitometeo de flujo para caracterizarlo, y, eventualmente, viene el monocito característico clásico que ya tú conoces. El monoblasto, ¿no? Por eso, tú es una lucena, tienes mucho blasto en esa línea periférica, demasiado blasto en esa línea periférica, ves que es, pues, muy similar a un mieloblasto, podemos decir que, pues, hey, le faltan los aguas rosas, los bastones de aguas, pues, recuerda que el bastón de aguas puede estar o no puede estar, o sea, y eso no quiere decir que no sea un mieloblasto, o sea, recuerda que aquí nada es 100% sí ni 100% no. El punto es que es muy igualito a un mieloblasto, y, por lo tanto, pues, en el terreno de la morfología, no está bien que tú digas, ah, ese es este y punto. No, 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 son igualitos ellos dos. Bien, pero monocito es otro blasto, que es otra célula inmadura, que realmente, como dice aquí, las características son intermedias, realmente, pues, este sí es difícil de ver, solamente lo pongo para que sepa que existe, no me hace mucha énfasis en él, pues, porque, pues, lógicamente este sí es difícil de ver, ¿no? Este sí requiere más estudios que exceden el simple alcance de la morfología. Y ya que tú conoces el clásico monocito, maduro, grandotote, con sus granulitos y su núcleo indentado, que parece, pues, un riñoncito. Ah, mira, y aquí de bonus, ¿ve? Estos son normoblastos, ¿qué? Estos son normoblastos, es que el núcleo es casi negro, lo puedes contrastar, versus este que está acá, que es un linfocito. O sea, el núcleo del normoblasto es literalmente, prácticamente negro, el núcleo de él. Es una característica importante cuando tú quieres definir este tipo de células, porque se parece mucho a un linfocito maduro. Repito, de los linfocitos, pues, no hay mucho que decir, porque ya hablamos de ellos cuando dimos la clase en desorden relativo, así que, pues, por eso te equipamos muy rápido, te lees esto después con calma. Y, bueno, el que sí quisiera hablar es el linfoblasto. Este sí hay que hablar un poquito, porque es importante. Bien, ¿por qué? Porque él tiene sus características morfológicas que son, no es que son ni que únicas de él, pero es importante que tú las conozcas. El linfoblasto es una célula grande, hasta 20 micras, y él se caracteriza por tener un núcleo enorme, y prácticamente es una rayita ahí de citoplasma, una rayita cobarde, escaso citoplasma. ¿Ok? Prácticamente la ausencia de citoplasma es lo que nos va a caracterizar a ese linfoblasto. Es como lo más, lo más llamativo de él, por así decirlo. O sea, cuando tú tienes linfoblasto de sangre periférica, o voy a corregirlo, tienes blasto de sangre periférica con escaso citoplasma, muy escaso citoplasma, bien, tu sospecha debe ser, hey, esto me parece un linfoblasto, ¿Ok? Se llama moneda de citometría de flujo, dependiendo, o en base a mi sospecha morfológica. Lo ves acá, una célula grandotota, y con un citoplasma bastante escaso, si lo comparas, versus por ejemplo, el mieloblasto, que tenía mucha mayor cantidad de citoplasma, que eso es importante, para diferenciar mieloblasto, versus linfoblasto, las características de el citoplasma. Bien, lástima que no estamos en vivo, porque pues esta es una parte interesante, pues, de la clase, pues, porque una cosa es que yo te diga, esto que es el contexto morfológico, histológico de las cosas, y otra cosa es entender, cómo estas cosas, se relacionan, o causan enfermedad, que es realmente lo que le ha sentido a esta clase, que es la aplicación médica, por eso es que esto es histología médica, y no histología pura y dura en bruto, que es como por ejemplo la que dan los biólogos, esta histología, la gracia es que esto sea aplicable en la vida real, que bueno, para mí sí lo es, yo se aplico esto en la vida real, yo sé que lógicamente a ustedes, pues, aún les falta eso, pero pues, sí se usa, por ejemplo, paciente con una leucemia, lo característico de la leucemia, es que tú tienes que tener que estar calvo, pierde el cabello, el cáncer da calvicie, eso es un misconception, un concepto errado, erróneo, lo que produce la alopecia, que es el término correcto, es la, el tratamiento, la quimio es lo que produce eso, que es un efecto adverso, que de mi modo, de mi modo eso es así, ¿qué refieres? ¿calvicie o cáncer? creo que se cae a su peso, si tú no te incomoda, pues, cómperte una gorra, un sombrero, que también son bonitos, y pues, y más así, ¿no? Rógicamente, entre más avance el asunto este, pues, los tratamientos son menos agresivos, pero bueno, realmente, ¿qué es lo que hay? Y estas cosas aquí no podemos estar negociando, porque pues, el tiempo es importante. Bien, ya viste entonces, así medio en perspectiva, que en la médula ósea, hay compartimiento de eritroide, compartimiento de mieloide, y compartimiento también de megacarocitos, esos compartimientos son importantes, para que yo pueda producir mis elementos maduros, y pueda tener mi sangre periférica bien poblada. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un montón de blastos, que me ocupan ese compartimiento en la médula ósea? Que eso es lo que ocurre en una leucemia aguda. En una leucemia aguda, el blasto en cuestión, está proliferando tanto ese blasto, está él aumentando tanto sus números, que esos blastos desplazan el, la célula original de su compartimiento. O sea, esos blastos, por ejemplo, comienzan a proliferar, y me van a desplazar, que si los elementos eritroides, que si los elementos mieloides, maduros, que si los elementos de megacarocitos, todo me lo van a desplazar, esos blastos. Y si yo no tengo blastos, o mejor dicho, no tengo precursores, en mi sangre periférica, eventualmente, mis cuentas, van a bajar. O sea, necesito mis precursores, para poder tener eritrocitos maduros, para poder tener neutrófilos maduros, y para tener plaquetas. Bien, el paciente con una leucemia aguda, tiene tanto blasto en médula ósea, que los blastos salen de la médula ósea, prácticamente a presión, y entonces esos blastos van a llegar, hacia la sangre periférica. Entonces, el paciente le hace un fuerte sangre periférica, y tú vas a ver que él tiene presencia de blasto. Cuando tú ves blasto en sangre periférica, con 20%, quiere decir que la médula ósea está harta de blastos, y que lógicamente, ese montón de blastos, deben haber desplazado, a los precursores normales, de la hematopoiesis. En ese sentido, te aparece la clínica, de un paciente, con una leucemia aguda. Primero, si no tienes componentes eritroides, en sangre periférica, el paciente va a estar anémico. Segundo, si no hay neutrófilos maduros, con una leucemia periférica, el paciente te va a hacer infecciones a repetición. El tipo, que hizo una neumonía, este antibiótico, resuelve otra neumonía, tú chuse de nuevo, tiene algún tipo de inmunodeficiencia. Exacto, sí la tiene, porque no tiene neutrófilos maduros, que lo defiendan frente a una infección bacteriana. Y tercero, paciente, cuando no tiene megacarocitos, disponible en la médula ósea, no va a tener plaquetas, por lo tanto, va a tener tendencia a ensangrado. O sea, el paciente que dice a la mamá, es que un niño, no, que cada vez que él lava los dientes al muchachito, por lo tanto de tal, sangra. Pero eso es una cosa fija, que hay sangrado fácil por la encía. Lava los dientes, sangra, la gente sangra, 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 sangra. Eso no es normal, ¿ok? Eso no es normal. Quiere decir que tienes problemas con los megacarocitos. Entonces, por eso te explica por qué el paciente con la leucemia aguda va a tener estos potenciales síntomas. ¿Por qué? Porque su médula ósea está siendo ocupada por una neoplasia. En este caso, una neoplasia maligna, ¿ok? Otra cosa importante, en las edades pediátricas, el más común de leucemias, el tipo más común, es la leucemia linfoblástica aguda. Mientras que en la edad adulta, 50 años adelante, es el tipo histológico más común, las leucemias mieloides agudas. Eso sigue entre las mieloides. Dependiendo de la alocación que tengas, el gen de fusión que tengas, Dios mío, ¿quién fue detrás? No creas que hay que leucemia hoy día. No hay un montón de leucemias, que repito, pues, yo soy más que todo hematología, así que pues yo no pregunto a ti borrarte con eso el día de hoy, aparte que tampoco es mi arena específico, pero es para que no sepa que esto es que hay muchísimo, 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 muchísimo de qué hablar. Bien, ya para terminar más cortito, vamos a hablar un poquito de las plaquetas. Bien, las plaquetas tienen un projetor, esto, yo voy a decir primitivo, pero no es primitivo, un progenitor, más de manera común, ¿ok? Que es el megacarioblasto, ¿ok? Megacarioblasto, una célula grandotota, que hay hasta 50 micras, que va a tener un núcleo clásico multilobulado. No es que el núcleo sea multinucleado, o sea, tiene muchos lóbulos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque esta célula replica su DNA, pero no hace mitosis como tal, o sea, no se divide como tal, solamente el núcleo va a multiplicar su cantidad de material genético, lo se llama endomitosis, y eso va a conllevar que los megacarioblastos sean células poliploides, o sea, que van a tener copia de cromosomas más allá en comparación con las células normales. Una célula poliploide clásica es el megacarioblasto, característica que también comparte con el megacariocito, ¿no? O sea, como esa endomitosis. Bien, en presencia de la tromopoyetina, el megacarioblasto se va a diferenciar en un megacariocito. Tú ves que el megacariocito, lo llamar mega porque es más corto, es una célula enorme, mide hasta 150 micras, está en esa normalmente grande, y tiene un característico núcleo multilobulado, parece una presencia multinucleada, pero no lo es, multilobulado, que también va a ser poliploide, al igual que su papá, el megacarioblasto. ¿Ok? Entonces, el megacariocito tú lo encuentras, por lo general, en médula ósea, dice el libro que tú lo encuentras en vasopulmones, la verdad es que yo, este fenómeno solamente lo he visto en cosas patológicas, para serles sinceros, cuando veíamos nosotros los pulmones del paciente COVID, que tenía hematopoiesis extramedular, tú a ese veía entonces megacariocitos en el pulmón, pero eso es rarísimo, o sea, yo lo veo yo, para mí eso es anormal, yo me asustaría, sinceramente, le mando inmuno para que sea esa vaina. Sinceramente, ves que es enorme, es más, esto aquí puede ser un linfocito maduro estándar, mira tú, el tamaño, es grosero, el tipo es anormalmente grande, yo creo que puede ser probablemente la célula más grande, fisiológica, el megacariocito, es una buena tarea, por cierto, ¿cuál es la célula más grande, del punto de vista fisiológico? Bueno, no se va a preguntar, porque tampoco lo sé, y es controversial preguntarlo, puede ser un megacariocito, puede ser una neurona, pero el punto es que el megacariocito es groseramente grande, es una vaina enorme, absurdo, demasiado, demasiado, demasiado grande, de ahí viene el nombre, ¿no? Mega, de grande, o de enorme, carios, de núcleos, cito de células, células con núcleos, enorme. Bien, las plaquetas se forman de unas patitas, que extiende el megacariocito, hacia los capilares sinusoides, de la médula ósea, esas patitas se llaman, las proplaquetas, las patitas se forman, porque hay filamentos, hay dactina, y microtúbulos, que entonces, pues, se van a separar de ellas, y van a formar las plaquetitas, que tú identificas, en la sangre periférica, porque entonces, aquí en esta otra estructura, tienes como muchas mesquitas, en el citoplasma, del megacariocito, eso te indica a ti, que constantemente, estas proplaquetas, se van a extendiendo, y retrayendo, ¿no? Para producir, miles, de miles de plaquetas, de un solo, megacariocito. Bien, las plaquetas, las conocimos ya en la clase anterior, de la sangre, así que no vamos a hacer detalle de ellas, vamos a ver, qué ocurre, cuando las plaquetas, están disfuncionales, eso se llama, trombocitopenia, las trombocitopenia, pues clínicamente, no son tan significativas, nadie se va a morir por una trombocitopenia, pueden aparecer fenómenos hemorrágicos, como petequias, moretoncitos, etcétera, nadie se va a morir por eso, sí hay que estudiarlo, porque por general, tienen una, esto, una base, esto, de tipo, autoinmune, pero bueno, nadie se va a morir de eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que, si tú tienes una plaquetopenia marcada, y hay que operarte, no te puedes meter al salón, porque vas a sangrar, ahí sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, que pues, a pesar de que no es una condición que ponga en peligro la vida, pues sí merece, o sea, merita ser estudiado. Ah, mira qué bien, esta es más cortita, es que la de septiembre de octubre está heavy, está larga, esto, pueden ver esto con calma después, me avisan, me preguntan, y lo mismo de siempre, ¿no? Hasta luego y chao.